¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! En estos momentos personal de la Dirección de Bomberos de la Estación 1 trabajan rematando el fuego que consumió en su totalidad una vivienda ubicada por la calle Monterrey y Coahuila con el número 1045 en la Colonia Nueva Esperanza. Tres unidades de las diferentes estaciones hicieron acto de presencia para ayudar a controlar el fuego y que no se propagara a otras viviendas.